Porque esencia, aunque hay muchos amadores la confundan Aunque muchos traten de inventar con ella Aunque muchos traten de inventar con ella Ella va triste y vacía Llorando no trae en Dios una amargura Por aquel que me decía Que era tu amor y tu locura 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 Que era tu locura Ella va triste y vacía Porque todo el mundo de barrio y ella con las energías Ella va triste y vacía Son pocos de energía ¡Lleva a los bajos! ¡Rico! ¡Lleva a los bajos! ¡Gracias! ¡Sumbre, sumbre!